¡Hey, parceros! ¿Cómo están? Acá hablan con Dominic, un ruso alemán enamorado de esa querida tierra y yo creo que estoy empezando el viaje más loco de toda mi vida, o sea, todavía no puedo creer que lo estoy haciendo, o sea, vamos a tener un vuelo para Ipiales, viajando con bicicleta, ahorita también fue una locura para empacarlo, o sea, para mí la primera vez que viajo con una bicicleta en el taxi también, no tenía que meterla, allá después sentirse todo incómodo y... bueno, pues allá sacando el equipaje especial, bueno, la primera vez igual todo fue muy bien, lo registramos bien, y también les quería decir, también les quiero decir que esa vez no estoy viajando solo, tengo una acompañante, miren acá estoy viajando con Lorena, bueno, ella también es creadora de contenido más, especializada de bicicleta, o sea, ella sabe de toda bicicleta, yo no sé nada, así que pues, bueno, nos complementamos así en el viaje, que no sé, bueno, entonces pues ella sabe de bicicletas, yo no sé nada, yo sé de turismo, ella también sabe un poquito, o sea, realmente yo no he sido para nada en ese viaje, pero está bien, entonces gracias por acompañarme, eso va a ser una locura y vamos a ver cómo no, con cuidado, ¿no? porque tenía el trasplante en el hueso y allá también lo de la espalda, que ya llevo unos años mal, pero igual en ese momento me siento bien, así que vamos a arrancar con Lorena. Es que hombre tan fuerte, carajo, me toca, a las mujeres no cargan, ay, gana ese. Esta vez viajando del puente aéreo, porque, bueno, son los aviones pequeños de Satena, también es el único, bueno, el único vuelo que llevo de Alpiales, pero igual a sobra me ha ido muy bien con Satena, así que. Y llegamos a Ipiales, ya estamos en Ipiales, ya estamos en Nariño, ya llegan las bicicletas. También todo bien, tengo que saltar. Antes de arrancar en bici, no puede faltar un buen desayuno, miren acá, completico, Lorena feliz. Ahora sí, finalmente, finalmente. Felicia. Con agua de panela. Ya, con la ropa puesta, miren, ahora sí parezco ciclista, así como Lorena. Ya estamos listos. Importante siempre, antes de arreglar esto, uno tiene que ir al baño. Ay, mi madre se me olvidó. Bueno, voy al baño. Ahora sí, me puse la ropa otra vez, me descargué, me recargué de energía. Me descargó también. Pero bueno, acá vamos ya descargando acá, desempacando. Ahí va a Lore, ya está en eso. Está juiciosa. Yo solo grabando, mamá no gallo, acá no sirvo para nada. Yo digo, pero está bien, allá está la mía. El paisaje, el aeropuerto acá. Es chiquito el aeropuerto, realmente como tiene ahorita el vuelo y ya todos se van. Estamos listos acá con todos. Son los 10 de la mañana, nos demoramos bastante, pero bueno, eso sí, está claro, desayunar. Después también cambiarnos, arreglar la ropa, conocer la gente. Gracias a esos parceros también que nos colaboraron acá. Les presento la bicicleta armada con también los dos bolsos. Miren acá, uno adelante, uno atrás. Es de 3 kilos, eso es como de 4 kilos, o sea, realmente no pesa nada. En comparación con lo que uno viaja normalmente. Y miren acá el bolso también. Ya, ya estamos listos para arrancar. Lorena, ¿cómo te sientes? Ay, me cansé. ¿Ya? Bueno, allá esperamos el próximo vuelo para regresar. Ya andando, ya saliendo del aeropuerto. Bueno, da un poquito miedo acá en la carretera grabar al mismo tiempo porque no sé manejar esos pedales. Súper bacano, o sea, tengo mucha suerte con el clima. Qué tranquilidad acá en las carreteras. Y vamos para Las Lajas. Súper bonito el paisaje. Miren esta belleza. Ya llegando al santuario, a Las Lajas. Súper bonito acá, Las Lajas también. Y el santuario allá abajo. O sea, ya veo como un pedacito, pero también el teleférico llegando allá de arriba. Así que si lo ven allá en el fondo, arriba uno también puede llegar en teleférico. Entonces es súper bacano acá, súper turístico. Mucha gente bajando también hoy es domingo, entonces hay mucha gente caminando, haciendo deporte. Así que solo somos parte de mucha gente. Esa ruta por donde nos mandó, de pronto no es la mejor para llegar a una bicicleta de ruta, pero ¿qué pasó? Es que ella todavía anda con la bicicleta de ruta, pero bueno. Vamos caminando como la gente, no pasa nada. Entonces ya saben, si llegan al santuario Las Lajas. Yo creo que hay una carretera por afuera, pero bueno, el MAPS nos mostró por acá. Así que estamos cogiendo esa ruta. ¿Para caminar sí? ¿Para ir en esa bicicleta no? No, 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 no. Al santuario Las Lajas uno no puede llegar directamente en carro, así que uno tiene que llegar en teleférico. Como ustedes ven allá, esa es la estación final del teleférico. Una de las siete maravillas de Colombia. Hay muchísima gente que quiero verlo. Miren esa cantidad de gente bajando. No me lo esperaba, porque yo vi sus videos acá, pero comen tres semanas. Entonces yo no pensaba que los, bueno, sabía que los domingos va a estar más lleno, pero así, que toda la gente local también viene, bacano. Acá están poniendo la placa de agradecimiento. Está lleno, lleno de todas las placas. Súper bonito, o sea, no solo por ese lado, pero también por el otro lado, o sea, es increíble que tantas platas hay. Y la gente entonces, si cree que ha pasado milagro, pues viene acá para agradecer acá en el santuario de Las Lajas. No tenemos el tiempo para crear nuestra placa, pero sí nos hubiera gustado, porque la verdad sí vale la pena. Es una costumbre súper bonita. Bueno, al menos voy a intentar poner una placa de otra persona. Si llegan al santuario de Las Lajas en bicicleta, es mejor dejar la bicicleta en algún lado de arriba, cambiarse los zapatos y llegar así. Subiendo todas esas escaleras, entonces uno se cansa bastante. Pero bueno, nos logramos. Vamos a ver cómo seguimos para el pueblo. Miren, Lorena está allá. No, ya. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien. Está más duro que montar bici, ¿no? Pues mucho. Próxima parada en el camino, bienvenidos a la República de Ecuador. Igual la idea es solo cruzar acá, pero para mí es la primera vez entrando a Ecuador, esta vez en bici. Entonces vamos a dar una pequeña vuelta por acá y regresamos ahorita otra vez para el Piales. Gracias al destino que quiso que aquí naciera en este lindo país. Así se ve el escenario en la frontera Colombia-Ecuador, bastante tranquilo. La gente pues cruzando de los dos lados. Aunque me parece que la gente acá en Ipiales y Nariño en general tiene un acento tan diferente que se parece mucho a él de Ecuador. Entonces, no sé, o sea, acá uno cruza la frontera y parece igual. Y ya de vuelta en Colombia. Hasta luego a Ecuador, fue un placer. Y allá dice ya, en el fondo, bienvenidos a la República de Colombia. Está bonito siempre ingresar al país. Me encanta. Bueno, pues, esa fue una pequeña entrada a Ecuador y ya estábamos otra vez en el hotel y, bueno, pues, realmente no alcanzamos mucho a entrar allá porque nos demoramos muchísimo en la mañana para armar las bicicletas y todo eso. Bueno, sí, es la primera vez una experiencia, entonces la verdad no sabía cómo es, pero, o sea, me encantó, o sea, me encantó todo acá. Muy positivamente sorprendido por la gente como nos recibió acá, o sea, los nariñenses, creo que se dice. La gente acá es súper amable, o sea, la verdad increíble. Y, bueno, ahorita sí voy a descansar. Mañana les voy a contar más de nutrición, del recorrido y todo eso. No sé de todo eso porque, bueno, ya ven que ya no sé hablar y la verdad hoy solo era un poquito recorrido de allá para acá, pero, o sea, con ese viaje, con armar, con no sé qué, pues uno está bastante cansado. Así que mañana temprano vamos a arrancar y mañana temprano sí viene la parte deportiva, la parte dura, dura, dura para las piernas. Así que nos vemos mañana.